Hola Clara, ¿qué tal? Bienvenidos a Gol México. Antes de comenzar, suscríbete y activa la campanita. Honduras y Canadá se enfrentaron por la fecha 6 de la Liga de Naciones. El partido inició desde las 9 de la noche por la señal de Star Plus. El cuadro canadiense obtuvo la victoria gracias a los goles de Larín a los 9 y 12 minutos, Jonathan David a los 49 minutos y Jonathan Osorio a los 86 minutos. Jorge Benguche descontó a los 73 minutos de juego. Bueno Clara, así narró la prensa de Honduras tras ser goleados por Canadá. Escuchemos. A los 8 minutos se escuntaron los que saben, Davis, Larín, la pared que funciona dentro del área y Larín le pone el cajón abajo cruzado para que Bubba López no pueda hacer nada. El 1 a 0 llega en la pizarra para Canadá. Bueno, le ponen velocidad de piernas y velocidad mental a esta jugada de los de Canadá que pasa en la pelota con muy buena precisión y en espacio reducido al primer toque. Y esto desestabiliza la cantidad de defensores que intentan cortar el paso en la selección de Honduras. Y bueno, aquí la toma de decisión es muy buena, acompañado de muy buena también técnica de Canadá. 1 a 0 nos empiezan ganando. La selección canadiense, a pesar de que Honduras acumulaba bastantes hombres para defender al primer toque, desestabilizaron nuestra defensa. Sí. Stephen Eustaquio, centro, cabezazo, gol. 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 Canadiense. Cobraron el tiro de esquina, preciso al segundo palo. Llegó solo Larín, el segundo en su cuenta personal en 11 minutos. Canadá 2, Honduras 0. Yo me imagino cuántas veces, yo me imagino cuántas veces les ha repetido Diego Vázquez en el entrenamiento. Cuidado con los centros, con los tiros de esquina, con los tiros libres. El juego aéreo es la fuerte de los canadienses. Franklin Flores. El juego aéreo es lo fuerte de los canadienses. Te lo repiten 60 veces. El 15 no es Denil. Denil Maldonado. No, no es Franklin Flores. No, el 15 es Franklin Flores. Franklin Flores. Vaya forma de marcar. No, Denil Maldonado es el 15. Franklin Flores es el 23. El 15 es Denil, el Denil que se supone que es uno de los más experimentados. Se están como sujetando y al final pierde. Abajo, dominando. Velota que va al espacio, va Bucana. Va Canadá a centro, se va a Relarín. Se la sacaron. Gol. 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 De Canadá. Ahí llegó Bucana con el centro rasante. Larín parecía que así el tercero se la sacaron. El rebote, la recoque bien Jonathan David. El 10 y el tercero que llega al minuto 48. El 3 a 0 para Canadá. La importancia de que tengas hombres desequilibrantes por fuera y además muy inteligentes a la hora de saber qué hacer con la pelota. Gana línea de fondo. Bucana levanta la cabeza para observar los movimientos de sus compañeros y la pone allí donde tienen posibilidades de llegar y hacer contacto. Lo de Larín que se había dormido a la hora de rematar. Y el rebote le quedó allí a placer a Davis para que solo busque el espacio de empujarla hacia el arco y celebrar el tercero. Canadá pasa por encima de Honduras con una tranquilidad por ahora. Se va a venir el sexto tiro de esquina, segundo para Honduras. Otro córner de mangueras y repuesto de la One Joseph Rosales para cobrar. Viene Rosales, centro que va a cabezazo. Gol hondureño, Jorge, Jorge el Toro. Venguche, 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 le cambia la trayectoria, la pelota va al fondo de la red al minuto 71. El ambos anotan por si alguien le estaba poniendo ahí, está marcándose 3 a 1 en la pizarra. Y lo decíamos hoy en Central Deportiva fue tema de debate. ¿A quién ponemos de 9 hoy? Si va a jugar Kioto y va a jugar el Kevin López por los costados, ¿ponemos a Lozano o mejor a Venguche? Gol canadiense. Entró como cuchillo en mantequilla Jonathan Osorio. Batió la defensa sobre la salida de Bubba López, la toca bien. Y esa pelota se va al fondo de la red. 85 minutos, la pizarra dice 4 Canadá, 1 Honduras. Mira qué jugada, pase del medio campo, toque de primera de Aquinola, para Osorio, que entra entre 2. Canadá marcó gol en esta Copa del Mundo. Definición con izquierda. Creo que fue otro. Es que, ¿quién debe estar en la selección? Nosotros lo dijimos hoy en la Central Deportiva, debe jugar Venguche de inicio. ¿Deben de jugar en la selección? Los mejores, los mejores que están en el momento, porque el fútbol es de momentos. Entonces, yo no sé por qué los técnicos se enredan en los propios mecates, queriendo inventar, cuando las cosas ya están hechas. Acá lo hacen por ese peso de trayectoria, por la liga donde quizás que compite, pero no están jugando. Si no está jugando. Si no tenerlo, Anthony Lozano está fuera de ritmo. Ahí te digo yo, lo que mostró el Chocolo Sano contra el Salvador y hoy es terrible. Ahora yo te voy a hacer un reprise. ¿Y cuándo Chocolo Sano te ha demostrado algo? No, tuvo su momento. No, pero no es que es el gran Chocolo Sano. Es que nosotros, yo te dije temprano en la transmisión, tenemos una selección normalita, sin figuras. Antes jugaba la selección y quien te marcaba, vos ya sabías que era Pavón. Bueno, Pavón. Esperaba a Coletontura que era Pavón. O sea, esperaba grandes jugadas y asistencias, sabías que era de León. De Dani Turcios. Amado Guevara. O Amado Guevara. Sí. O sea, hoy no tenemos, no tenemos esos jugadores. No hay generación. No tenemos figuras, o sea, nuestros jugadores con normalitos y los que están en el extranjero, los que juegan, juegan en equipos pequeños. Y algunos están solo ahí, inscritos y no juegan. Sí. Bueno, muchos comentarios. Diego no tiene la culpa, dice la Astenia Amaya. Diego no tiene la culpa. Pero Diego es el que es el seleccionador. Le pregunto yo a la Astenia. ¿Diego es el seleccionador? Sí. ¿Él los elige? Sí. Sí. ¿Él los pone a jugar? Sí. También tiene culpa la Astenia. Solo el ridículo, o sea, solo el ridículo iremos a hacer a Copa Oro, Saúl Villaseñor. Manuel Fonseca. Posiblemente. Manuel Fonseca, no es todo culpa de la Barbie, los jugadores son unos duros, desde Tatumla. Saludos. Ojalá algún día tengamos buena selección, Sabión. Quizás la próxima generación. Natanael Villegas dice, no es el técnico, son los jugadores. Hicimos al ridículo las eliminatorias. El amigo Verdolaga dice, Honduras irá a programar algún amistoso con Guatemala para vendernos humo antes de la Copa Oro. Sí, ya ni a Guatemala le ganamos. El último partido lo perdimos. Con Salvador, con un autogol le ganamos a Epoco. La semana pasada matamos con Nicaragua, con Guatemala perdimos, busqué el historial, perdimos con Guatemala. Al Salvador se le ganó con un autogol. Sí. Bueno, y como les dije, los federativos van a seguir ahí. Yo les digo la verdad, no va a haber forma de sacarlos ahorita. Están arraigados. Jorge Salomón y Ernesto Mejía seguirán dirigiendo la federación porque tienen también la avenida de FIFA. Sí, recordad que FIFA ha empezado también a repartir. Bueno, crack, hasta aquí el video. Comenta que te estamos leyendo. Además, suscríbete y así te mantendremos informados. Sin más, hasta la próxima.